Recordemos que saber sobre primeros auxilios puede salvar la vida a cualquier persona en cualquier momento, así que mucha atención con la siguiente información. Adelante Ney, estamos listos, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días amigos televidentes, pues bienvenidos a todos los televidentes, amables televidentes del informativo primera emisión, siendo exactamente las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 de la mañana con 3 minutos, y nos encontramos desde la calle Pedro Vicente Maldonado, justamente en Consulting Group, donde nos van a enseñar un poco de primeros auxilios, vamos a conocer de qué se tratan los primeros auxilios, y por acá tenemos ya una ambulancia abierta para conocer un poco más de cómo trabajan los paramédicos, los voluntarios, pues tenemos más información y nos van a recibir en la parte interior de esta empresa, acá en Santo Domingo, que brinda y da primeros auxilios. Por acá tenemos ya a la directora, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo les da? Bienvenidos, bienvenidos al centro intrahospitalario más grande del Ecuador. Aquí estamos ya en una primera aula, háblanos de esta aula. Bueno, esta aula ya está con todo su equipo aquí, pasemos por favor, con todos nuestros chicos, que van a hacer ya su práctica con nuestros modernos simuladores. Y acá tenemos también al licenciado Diego, ¿qué tal licenciado? Muy buenos días, estamos en vivo a través de Majestad Televisión en el primero informativo de la mañana. Cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, Muen. Empresa Consulting Group es una empresa tratada sobre primeros auxilios y capacitaciones a nivel de salud. En este caso, vamos a hacer un pequeño simulacro sobre las causas más comunes y emergencias que existen a nivel domiciliario. Tenemos como la es la asfixia, conocido como término médico, lo que es de lo base. Aquí tenemos que identificar dos cosas, parcial y total. La parcial, la persona que tiene un cuerpo extraño a nivel de vía aérea, va a emitir sonidos. Lo cual, también tenemos la total, en ese tipo de evento no va a emitir sonidos. Ya, como reconocemos, parcial va a emitir sonidos, es decir, que la persona va como que a toser. Mientras que la total no emite sonidos y el signo universal es a nivel de cuello. En la parcial, vamos a hacer la siguiente maniobra, amotivale que tosa. Mientras que en la total, vamos a hacer la maniobra de Haines. Por favor. Ya, muy bien, para que la primera, el primer socorrista va a realizar en caso de un o base o asfixia parcial. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Eso se realiza hasta que sale el cuerpo extraño. Mientras que en el o base total, ese es el signo universal como podemos ver a nivel de cuello. La maniobra de Henlich se lo realiza en manera de J, hasta que el cuerpo extraño salga o hasta que el paciente o víctima pierda estado de conocimiento. También tenemos otro tipo de evento, lo que es la parada cardiorrespiratoria, es decir, la ausencia de pulso central. En este caso, muy evidente, se observa en pacientes geriátricos, es decir, adultos que tienen patologías cardíacas. La maniobra es el RSP, por favor. En este caso, siempre se realiza que no tenga el pulso central. Muy bien, la maniobra se lo realiza con 30 compresiones y dos ventilaciones. Es decir, debemos comprimir a nivel de pechito, en el centro de pecho, muy fuerte y permitir que en cada compresión se libere el torax. Muy bien, lo realizamos, 30 compresiones, dos ventilaciones, tanto en adulto y niño. Para la gente que no entiende qué es comprensión. Ya, muy bien. Se conoce como masacre cardíaco o simplemente comprimir, comprimir el torax. Esto se lo realiza igualmente por un periodo de 5 a 6 minutos hasta que llegue el personal prehospitalario profesional. Bueno, exactamente son las 7 de la mañana con 8 minutos. 7 de la mañana con 8 minutos y seguimos aprendiendo un poco más, porque hay mucha gente que de pronto en casa puede suceder. ¿Qué tal si nos habla un poco más de los síntomas de un envenenamiento, por ejemplo? Muy bien. Envenenamiento, como personas, en caso que identifiquemos, tenemos que verificar qué tipo de sustancia o tóxico ingirió, en este caso, la víctima. Segundo, ¿cuáles son los síntomas clásicos? Síntoma clásico es la cialorrea. ¿Qué es la cialorrea? Excesiva producción de saliva. Entonces, en ese caso, si nosotros como personas verificamos, tenemos que llamar inmediatamente a la línea de emergencias para que personal de atención prehospitalaria pueda manejarlo de manera adecuada. Ok, bueno. ¿Qué es la lipotimia? Lipotimia, muy bien. Lipotimia, ¿cómo se la conoce? La lipotimia se conoce muy común como el desvanecimiento o desmayo. La lipotimia, las causas principales son por una hipoperfusión. ¿Qué es hipoperfusión? Es una disminución tanto de oxígeno como glucosa a nivel cerebral, por lo cual no cumple su función de manera adecuada y se produce el desmayo. La causa o el tratamiento a nivel domiciliario, debemos colocarlo al paciente. ¿Por qué no hace? Ya, muy bien. Excelente. Muy bien. En este caso, podemos observar que la señora está con una lipotimia, pues debemos colocarlo en posición lateral de seguridad. Muy bien. Bueno, este es un poquito rígido, ¿no? La situación es que debe colocarse de lado, ¿para qué? Para evitar que el vómito, muy bien, aspire y producir otro tipo de patología como es la broncoaspiración por vómito. Vómito. Muy bien. También tenemos muy común lo que es las quemaduras. Debemos diferenciar que la quemadura de primero, segundo y tercer grado. Primer grado es la quemadura muy común, que es de sol, simplemente un enrojecimiento de piel. La de segundo grado ya afecta a la segunda capa, en la cual vamos a observar lo que es ampolla o conocido como flictema. Y la de tercer grado, pues ya se observa y ya está comprometido las tres capas de piel, epidermia y músculo. El manejo, pues de primer grado es domiciliario, de segundo y tercer grado es a nivel de casa de salud. Siempre y cuando, o deben llamar a línea de emergencias para que el paramédico o el personal de atención prehospitalaria pueda valorarla y deferirle a una casa de salud. Perfecto. Siete de la mañana con once minutos. Siete de la mañana con once minutos. Y por acá tenemos a la licenciada. Licenciada, yo quiero preguntarle acerca de las famosas que ahorita están de moda, las gripes de esto de la influencia. En casa, muchas personas no sabrían cómo actuar. Usted, como licenciada en enfermería, ¿qué nos podría dar detalles sobre esto? ¿Qué podría hacer uno? Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, tener siempre un termómetro. Las madres y todos los que son los miembros de la familia en la casa no pueden medir una fiebre que sea a través del tacto. Si no, siempre en este caso, nosotros tenemos acá, esto es un termómetro que se ofrece en todos los tipos de farmacia. Es bueno que la tengan y que verifiquen de que el termómetro realmente funciona. Una vez que tengamos un termómetro, debemos de colocar el termómetro siempre debajo de la axila. Buscar la parte, centrar y tratar la madre de sostener al brazo del niño en caso tarde que sea un menor de edad para que este no se vaya a caer y que tenga el tiempo. Una vez que este esté pitando, debemos de verificar la temperatura. Si la fiebre es muy alta, ante todo, en casa vamos a dar primeros auxilios, pero debemos de asistir inmediatamente a un centro de salud. ¿Qué debemos de hacer? En todas las articulaciones podemos colocar compresas o realizarle un baño al agua al tiempo hasta que este bebé, la temperatura vaya cesando. Hablando de los bebés, en caso de una persona adulta. En caso de persona adulta, igual, si tenemos algún analgésico, algún antipirético, como por ejemplo la dipirona, pueden tomar la dipirona, darse un baño de agua, que sea un agua no fría, que eso era, son tabúes que anteriormente se utilizaban, que utilizaban el agua muy helada y después venían los resfriados. El agua, más bien, hasta que puedan tolerarla para que puedan de esta manera comenzar con la sudoración, pero asistir inmediatamente al médico, no continuar con la automedicamentación, porque esto puede sufrir algunos efectos, como por ejemplo pueden aparecer convulsiones, que es una de las complicaciones en que se mantenga en el hogar automedicamentándose, asistir, recomendaciones, asistir a los subcentros de salud o área más cercana de salud. Ok, perfecto, aquí también estuvo la licenciada. Y voy a terminar, por favor, con la directora de Consulting Group que nos va a dar la invitación cordial. Aquí hay voluntarios, ¿cierto? Así es, este es el centro de capacitación más grande en voluntariado, estamos contando ya con 10 mil voluntarios. Ok, perfecto. ¿En Santo Domingo solo está esta infraestructura? En Santo Domingo, sí. De aquí tenemos 28 sedes a nivel nacional. La cordial invitación a que formes parte de nuestro centro de voluntariado, ven, estamos en la Pedro Vicente, Maldonado y Santa Rosa. Aquí es donde nosotros capacitamos para que ustedes sepan un poquito más de lo que es primeros auxilios, emergencia y bueno, todo lo que sea en el área de la salud. Ok, perfecto. Pues esto fue una microondas desde Consulting Group para dar a conocer más detalles de cómo actuar en casos de emergencias. Vamos a un corte comercial siendo exactamente las 7 de la mañana con 14 minutos. 7 de la mañana con 14 minutos y vamos a un corte y regresamos con más informaciones de estudios. Sí, seguimos acá en nuestro espacio de entrevistas. Gracias, Ney, por la importante información. Siempre hay que ser precavido y hay que saber sobre el tema de los primeros auxilios.